Abrimos los archivos que revelan los juicios y crímenes más grandes del siglo XX. Presencia las investigaciones de la Comisión Warren para establecer el asesinato del presidente John S. Kennedy. Sé testigo de la sentencia que obtuvo el hindú que disparó mortalmente contra Mahatma Gandhi. Entérate por qué la ley no pudo castigar al asesino serial lominense apodado Jack el Desnudador. Grandes Crímenes y Juicios del Siglo XX. Esta semana, el gran robo del tren. Viernes 9.30 de la noche, por el Canal Judicial.